Y en una operación desarrollada por fuerzas especiales de la policía fue capturado el presunto tercer cabecilla de los pelusos, señalado por las autoridades de ser el responsable del atentado a un helicóptero en Teorama que transportaba dinero, donde murieron tres personas, entre ellas dos policías. La operación fue denominada Sagitario. Los comandos de las fuerzas especiales de la policía tenían la misión de llegar hasta una vivienda modesta ubicada en la vereda Montecristo del municipio de Salazar de las Palmas, donde se escondía Cristiano Amaya Barbosa, conocido en el grupo armado organizado Los Pelusos como Sato. Este hombre, según la policía, era el encargado de coordinar y dirigir el tráfico de drogas ilícitas en los diez municipios que conforman la región del Catatumbo. A través de su estructura, Sato se dedicaría a recaudar el dinero producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico en el nororiente del departamento norte de Santander. Las investigaciones realizadas indican que durante 13 años ejecutó acciones terroristas en contra de la fuerza pública y la población civil. Una de ellas, realizada en agosto del 2014, donde participó en el ataque a un helicóptero que transportaba dinero con destino al Banco Agrario en el municipio de Teorama, norte de Santander. En la acción criminal, dos uniformados de la Policía Nacional y un civil murieron. A Crisanto Amaya Barbosa, alias Sato, se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, hurto agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias de las fuerzas militares.